Pero la nota ingrata de esta cuarta fecha fue la lesión de Marcelo el Muñeco Gallardo. Corrían ocho minutos del primer tiempo del Partido Nacional de la Vista en el Parque Central, quiso darse una media vuelta, se le trabó la rodilla y uno de los tres tendones, el tendón rotuliano, son tres tendones que tiene la rótula, la rodilla, uno se rompió y en este momento lo están operando en la española por parte del doctor Suero. Según se calcula, Gallardo va a tener aproximadamente cuatro meses para volver a las canchas. Él se sintió solo, la media vuelta fue solo, más allá de que lo estaba marcando un jugador de la Vista que no propició la lesión del futbolista de Nacional que tuvo que abandonar la cancha cuando solamente corrían ocho minutos del primer tiempo del partido y con tan poca participación de Gallardo que no va a poder jugar en este campeonato por Nacional. El doctor Carlos Suero habló precisamente de la situación del futbolista argentino. Se le trancó la rodilla de atrás, hizo una flexión forzada y arrancó el tendón patelar que es el del medio de la rodilla de la rótula, de manera que se quedó sin posibilidad de extensión de la rodilla. El diagnóstico que tenemos es clínico, hay que completarlo con una ecografía que ya se la van a hacer en la Española, él fue llevado a la Española hace un rato y completado el diagnóstico con la ecografía se va seguramente a operar esta noche. Nosotros tenemos que esperar el tiempo de ayuno, que son unas seis, siete horas y además la sala de operaciones de la Española. Esta noche seguramente lo vamos a operar. Doctor, ¿y para cuánto sería la recuperación si todo está bien? En general depende de la rotura, del tamaño de la rotura y depende de las posibilidades de sutura, ¿no? De acuerdo a eso varía el tiempo de evolución, pero en general son 45 días de reparación y unos 20 días a un mes más.